La batalla por la familia Estamos en medio de una batalla espiritual, una batalla con fuerzas y espíritus de este mundo. Y aunque hay muchas personas que no quieren escuchar de este tema o simplemente no lo aceptan, eso no hace que la batalla se acabe. Al contrario, se recrudece cada vez más. Es una táctica del enemigo para que no lo reconozcamos. Si no lo aceptas, sencillamente no lo combates. No es mentira, ni una suposición de personas con delirio de persecución. Es una realidad innegable que la Biblia reconoce y la anuncia. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios, para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 13 Y uno de los principales frentes de esta lucha es la familia. Las familias se encuentran en una permanente batalla espiritual. Es uno de los blancos favoritos del enemigo, porque es la familia la cuna de las virtudes y de los valores. Pero es de esas mismas familias que pueden multiplicarse los males, los antivalores y los vicios que están acabando con el mundo. Es de las familias que salen los sacerdotes, los consagrados a la vida espiritual, o los que han decidido seguir la vocación del matrimonio o de la soltería, obedeciendo el llamado de Dios. Es la familia la base de nuestro mundo, y si minas las bases de una construcción, lo demás queda sensible y puede derrumbarse. Y el ataque inicia con la vida en pareja, con la relación personal entre los esposos, ya que si rompes ese vínculo, lo demás queda desunido, desorientado, y es más fácil para destruirlo. No es un juego, es una realidad palpable. Las familias están en medio de una batalla acampal. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos luchar contra fuerzas que no vemos? Contra espíritus que están a otro nivel. La clave es buscar la ayuda divina, ponernos la armadura de Dios. Pero es necesario que ambos cónyuges se armen. Uno solo no puede. Uno solo puede sucumbir. Pero si ambos se unen, son más fuertes, son menos vulnerables. Si ambos claman a Dios, si ambos caminan por el camino de la obediencia, su lucha no acabará. Pero sí serán más fuertes para resistir y mantenerse en la fila del combate, valiéndose y defendiéndose con todas las armas que Dios les da. Hay muchos testimonios de familias que han podido enfrentar el combate de la mano de Dios y mantenerse firmes en la batalla. Pero hay otras que han sucumbido porque en la lucha ha quedado uno solo combatiendo, con sus fuerzas que son escasas, o porque no han clamado a Dios ni lo han invitado a combatir por ellos. Hoy es un buen día para reflexionar en ¿Cómo está tu familia? Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia Y el lucido de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Cámbiame Señor Dios manda lluvia Amén Derrama de tu espíritu De tu espíritu Desciende hoy tu fuego Dios manda lluvia Dios manda lluvia Amén 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 Amén